Hay un gran secreto en mi familia y es que tenemos la receta de la salsa secreta Y por eso me voy a ver mi propia pizzería Oh, que ahí tenemos nuestro primer cliente ¿Qué tal señorita? ¿Qué le puedo traer el día de hoy? ¿Puedo obtener una pizza de queso por favor? Con mucho gusto señorita, que en la pizzería hacemos la mejor pizza Eh, pero que nunca hicimos una pizza, Cerso, ¿cómo vamos a hacerla? Receta de la pizza, masa, queso y la salsa secreta Ah, que tenemos que traer los ingredientes, ¿pero qué? Que no hay nada acá, que no tenemos masa ni salsa secreta, ni nada Oh, pero señorita, que no nos queda queso, ¿me puede decir que quiere? Te dije que quería una pizza de queso Bueno, perdón, perdón señorita, voy a ver si puedo conseguir algo La salsa secreta está en el sótano Ah, pero que me lo hubiesen dicho antes, ¿qué sabía yo que teníamos que ir al sótano? Necesitamos una llave ¿Pero qué? ¿Por qué está cerrado el sótano con llave? Dale, que quiero agarrar la salsa secreta Ah, capaz que la llave está dentro de la oficina, ¿por qué? Eh, ¿pero qué hace mi jefe durmiendo? Señor jefe, ¿me da la llave del sótano por favor? Eh, ¿pero que no se despierta? Dale Señor, ¿me puede dar la llave por favor? No, pero ¿qué hace? Dale, que me pegó un tiro Final Te disparo el manager Ah, pero que tenemos un montón de finales Pero si el jefe no me quiere dar la llave, ¿cómo hacemos para ir al sótano? Que tenemos que conseguir la salsa secreta Señorita, no le puedo dar una bloxicola, que no tenemos pizza ¿Puedo tener una pizza de queso, por favor? Pero señorita, que la rata nos comió el queso, que no tenemos para hacer una pizza Ya te dije lo que quería Dale, pero que me mató golpes Que en algún lado tiene que estar la llave y no voy a descansar hasta encontrarla Ah, pero capaz que la llave está afuera Pero qué inteligente que sos, Elzo ¿Cómo nos vamos a encontrar? No, pero, pero acá, que me cayó un avión enceba Final Desafortunado Dale Pero que yo solo quiero encontrar la receta secreta Que no podemos hablar con la señorita Que no podemos hablar afuera porque nos cae un avión Y que mi jefe, que no es pelón Se la pasa durmiendo Pero cómo vamos a hacer para encontrar... ¡La llave! ¡Que está ahí abajo, Cerso! Dale Cerso, agarrá la llave del sótano Y por fin que vamos a poder ir a buscar la salsa secreta Oh, ¿por qué está el sótano tan oscuro? Que no me gusta nada esto ¡Ah, vamos! Que estaban todas las cosas acá abajo del sótano Que tenemos la masa, el queso, los tomates Pero ¿dónde está la salsa secreta? ¿Por qué no tenemos salsa secreta acá? Sí Capaz que está dentro de la heladera ¡Acá está el ingrediente secreto! No, ¿pero qué es eso? ¿Qué es pizza congelada? ¿Cómo le vamos a dar a la señorita pizza congelada? Bueno, no sé Vamos a tratar de cocinarla Un segundo, señorita Su pizza ya va en camino Y ahora que lo pienso Tendría que haber traído el queso también, ¿no? Que ponemos esto ahí Y se empieza a cocinar ¿Se va a cocinar la pizza? ¡Vamos! ¡Que se cocinó la pizza! ¿Pero por qué sigue prendido a fuego? ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Que se prendió a fuego el lugar! ¡Que no me dejan cocinar! Final Inflamable Que no me está gustando para nada este trabajo ¿Y esta puerta de acá? Ah, es que necesitamos una llave también Que seguramente ahí está el ingrediente secreto Pero dale Que otra vez tenemos que buscar una llave Que sé yo dónde está la llave Que el queso tampoco lo podemos agarrar Ah, ¿pero qué podemos agarrar? ¿Una naná? ¿En serio? ¿Que vamos a hacer pizza de ananá? No pasa nada, Cerso Que capaz que la señora que está acá afuera No sabe distinguir el gusto de la naná Que del queso A las ratas le gusta la bloxicola Te pueden dar un queso Ah, pero que me lo hubiesen hecho antes Que la ratita tenía sed ¿Le podemos dar la bloxicola? ¡Sí! ¡Que me dio un queso! ¡Vamos! Que ahora sí puedo hacer mi pizza Todavía no tenemos el ingrediente secreto Pero capaz que a esto le gusta a la señorita Vamos a poner la pizza dentro del horno Cuidado, Cerso Que no se te queme la pizza ¡Sácala rápido! ¡Vamos! Que pudimos cocinar la masa Ahora la ponemos en el plato Le ponemos un poco de quesito ¿Y ahora le ponemos la naná? ¡Vamos! ¡Que hacemos la pizza con la naná! No tendrá ese ingrediente secreto Pero que seguro a la señorita le gusta Toma, señorita Que acá tiene su pizza No te pedí eso Y al final La peor pizza Pero dale ¿Cómo no le va a gustar la pizza con la naná? Dejen en los comentarios Si a ustedes les gusta la pizza con la naná A ver, Cerso Pensa Si tenemos que encontrar la llave de esta puerta ¿Dónde puede estar? Que tiene que estar escondida en algún lado ¡El póster de Indiana Jones! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! Toma La llave Que encontramos la llave Venga, llave para papito Podemos abrir la puerta Y ¡Oh! ¡Míralo el ingrediente secreto! ¡El ingrediente creado por los propios dioses! ¿Y ahora lo podemos agarrar? Con esto podemos hacer ¡No! ¿Pero qué? ¡Cae un sistema de alarma! ¡No! ¡Por favor! ¡Dale! ¿Qué? ¡Final! Atrapado Pero dale ¿Por qué el ingrediente secreto está con un sistema de alta seguridad? ¿Cómo podemos hacer para agarrar el ingrediente secreto sin que me atrapen? La salsa y el ananá pesan lo mismo ¡Ah! Con razón, Cerso Podremos agarrar una ananá Y hacer como en la película de Indiana Jones Que si agarramos la ananá La cambiamos por la... ¡Oh! ¡Sí! ¡Que tenemos la salsa secreta! ¡Vamos! ¡Que ahora podemos hacer la pizza! Ahora sí, Cerso Que podemos hacer la pizza para la señorita Por favor, ratita Dame el queso Ahora ponemos a cocinar la masa Le ponemos la salsa especial de los dioses Y también un poco de queso ¿Listo? Que ahora la señorita me va a pagar ¿Le va a decir que es la mejor pizza del mundo? ¿Le gustó, señorita? ¡Final! ¡Buen trabajo! ¿Pero qué? ¿Que no me felicitó? ¿No me dio propiedad? ¿No me pagó? ¿Ni nada? ¿Sabe qué, señorita? Que al final la rata se merece la pizza más que usted ¡Oh! ¡Que le hemos de comprar a la rata! ¡Final! Ese era el verdadero cliente Que yo sabía que a la rata le iba a gustar más la pizza Pero para eso mejor me voy a work at the pizza place Que por lo menos acá sí me pagan Que yo les voy a demostrar cómo se hace una verdadera pizza ¿Pero qué es esto? Que la pizza está llena de cucarachas Y que están prendiendo fuego todos, muchachos ¿Dónde está el manager? ¡Eh, señor perrito! Que no se permiten mascotas acá adentro Madre mía, madre mía Que están haciendo un desastre acá, muchachos Que yo mejor les voy a enseñar Primero ponemos el tomate Le ponemos el quesito También el pepperoni ¡Eh, que me robaron mi pizza! ¿Pero qué haces, gato? ¿Qué haces a mi pizza? ¡Dale! ¡No, señor gato! ¿Pero qué le pasó? ¿Qué prendieron fuego el gato? ¡Auxilio! Tranquilo, señor gato Que yo le ayudo Pero deme el matafuego, señor gato ¡Dale! Que el señor gato estaba desesperado Que estaba gritando ¡Ahora sí ponemos la pizza! ¡No, pero señor gato! ¡Dale! ¿Por qué siempre se mete adentro del horno? ¡Abrele la puerta, Cerso! ¡Abrele la puerta, dale! ¡Agarra el matafuego, chamaco! ¡Que se nos quema el gato! ¡Ah, señor gato! ¡Que lo estaba por apagar! ¡Apagalos, Cerso! ¡Pero señor gato! ¡Que no vamos a hacer ni una pizza así! ¿Cómo les decía? ¡No, pero qué quema el gato! Señor gato me empujó adentro del horno ¡Corre, Cerso! ¡Pero corre, dale! ¿Por qué nadie hace pizza? ¡Que todo el mundo se está quemando en esta cocina! ¡Yo te salvo, Cerso! ¡No, señor gato! ¡Pero qué! ¡Que me dejó oscurito! Mejor, chicos, no vamos a cocinar más pizzas Quiero que dejen un like si les gustan las pizzas Y dejen en los comentarios cuál es su pizza favorita Pero por hoy les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!